Vivo repasando yesterday Viviendo el tiempo contra ley Vivo preguntando quién seré Pero mi espejo no me ve Yo no soy capaz de crear la vida Yo que sigo el rumbo como un suicida Yo que no seré nunca Dios Viviré con un eco programmado Viviré fotocopiando me al pasado Viviré aunque yo no pide vivir Yo viviré con una canción de amor Que nadie cantará Es que no has mirado al hombre Que duerme en plena calle Envuelto en llagas y cartones Porque eres tan injusta Niña mimada Teniendo todo Tienes nada Tú que con tu voz puedes dar la vida Tú te permites tan deprimida Tú lejos del paraíso Viviré porque he nacido en este mundo Viviré porque el pasado marca mi futuro Viviré porque la vida me lo pide así Igual que una canción de amor Que suena siempre cuando cantas Pero si no me basta Viviré buscando el límite imposible Viviré obligatoriamente imposible Viviré porque no tengo más remedio 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 Gracias por ver el video.